Tenemos una llamada con el ministro Mota Domínguez. Cómo no, pásenmelo de una vez. Tenemos en el teléfono al camarada Mota Domínguez. Buenas noches, ¿cómo estás Mota? ¿Cómo estás Mario? ¿Cómo te va? ¿Qué hubo papá? Un saludo a todos los camaradas, los compatriotas. Y quería establecer este contrato cumpliendo las instrucciones de nuestro comandante presidente debido a un hecho deplorable y altamente denunciable como fue un sabotaje que hicieron al sistema eléctrico interno del hospital clínico universitario. Están atacando el sector salud. Sí, esto coincide pues con también el incendio que crearon unos depósitos de delitos venezolanos. Por eso estaba diciendo Mota, que están atacando el sistema salud. Y es un terrible error, porque estos actos terroristas tienen que ser perseguidos de inmediato. Dime Mota. Bueno, es muy grave. Entonces hice acto de presencia, cumplieron la instrucción del comandante presidente. Estoy escribiendo personalmente aquí las maniobras. Y logramos detectar que hubo en la parte interna, dentro de los equipos internos que están en el hospital clínico, cortaron un seccionador que alimenta y por supuesto esto dañó todo un transformador. Es un trabajo que nos lleva un tiempo. Sin embargo, yo felicito a los trabajadores de Corpolet con la prontitud. Pudimos hacer un puente trayéndonos luz por el circuito, cheboramos a 7 y conectamos. Ya tenemos una ala del hospital, ya la tenemos con luz. Ahora estamos trabajando con la otra. Pero yo quiero denunciar y de verdad públicamente hacer un llamado a que todas estas personas que sean detectadas o que estén tratando en esto, estas personas tienen que llevar la máxima pena. Como tú lo estás diciendo, yo he estado oyendo a través del teléfono tu palabra, Mario. Este es un ataque sistemático que está llevando el imperio para tratar de crear el caos. Y en este caso, el sistema salud. Hace poco estábamos hablando del incendio que hubo en los depósitos, también contra equipo quirúrgico, equipo médico, equipo de diálisis. Y esta vez tuvimos que evacuar urgentemente pacientes que están en emergencia hacia otros hospitales, dirigidos aquí por Protección Civil, Fuerza Amada Nacional Bolivariana. Realmente lograron el caos, pero nos contaron también con la pronta respuesta que le estamos dando. Y aquí están todas las autoridades. Y pronto, es decir, más temprano que tarde, le vamos a restablecer todo el servicio eléctrico. Ok. Muchas gracias, Mota. De todos modos, vamos a hacer un llamado al pueblo de Venezuela. Yo digo en su totalidad, porque esto afecta a todos los venezolanos. El hecho de hacer este tipo de planes terroristas atacando lo que es el sector salud, o sea, que tiene que ver con todo el pueblo venezolano, con toda la gente que está alrededor. Háblenle un llamado, Mota, por favor. A todo el mundo, esto tiene que ver con todo el pueblo. A todos los camaradas compatriotas venezolanos. Esto es un acto repudiable. Esto es un acto de miseria. La miseria humana se debe establecer. Aquí son personas que no les importa la vida. ¿Y quién, Mario, quién asiste a nuestros hospitales? La gente que tiene menos recursos para pagar clínicas donde son explotados, porque no atacan otras clínicas de la oligarquía que nosotros bien conocemos, sino en los hospitales donde asiste el pueblo, el pueblo de a pie, el pueblo de la Catacumba. Entonces, aquí estos son los que están atacando para crear ese malestar. Pero no lo van a lograr porque nosotros les vamos a estar dando respuesta. Entonces, además de esta denuncia donde nosotros rechazamos todo este tipo de ataques tratando de crear el cabo de la desestabilización y alterar nuestra paz, que no lo van a lograr, un llamado al pueblo venezolano para unidos detectar a todas estas personas y llevarlas ante la justicia y que les den la máxima pena. Sin vergüenza, muergan. Muchas gracias, Mota. Un abrazo. A la orden. Buenas noches, pueblo venezolano.